Amigos, pues tenía que hacer el video en este canal porque pues evidentemente en otro canal nuevo aún no hay tantos seguidores y este es un video que sí quiero como que se escuche porque pues podría pasar algo extraño, o sea, solamente es una hipótesis mía pero pues ustedes han visto que en estos momentos ya que se sabe que Cristiano quiere irse y que el Manchester United no puede hacer otra cosa más que dejarle ir, pues está habiendo un rumor muy fuerte y me preocupa porque Az, sobre todo ahí con Manu Sainz que pues estuvo con nosotros en la entrevista y que obviamente sabe mucho de Cristiano, estaban diciendo que Cristiano puede irse al Barcelona evidentemente yo no creo que Cristiano Ronaldo vaya al Barcelona porque si va al Barcelona entonces que vaya mejor a Liverpool en la Premier de verdad, o sea, que vaya a Liverpool, que evidentemente no es algo que vaya a pasar porque Liverpool no está interesado en Cristiano pero yo me ofrecería a Liverpool, si Cristiano va al Barcelona, ¿por qué no va a Liverpool? sigo creyendo que Cristiano no puede ir pero sí que hay algo que me preocupa y es muchísimo lo que me preocupa ustedes saben que Cristiano se va a bajar el sueldo con el Manchester United, ya se confirmó eso por lo que ir al Bayern Múnich ya no sería ningún problema, pensad, subí un vídeo del Bayern Múnich en este canal y después el de los infravalorados no estaría ganando muy distinto a lo de Lewandowski porque si pensamos en que iría al Bayern Múnich el salario que puede ganar no sería muy diferente Laporte en su momento fue el que quiso fichar también a Cristiano Ronaldo para el Barça y tiene muy buenos contactos con Jorge Méndez, entonces yo creo que nuevamente está utilizando al Barcelona para buscar que el Real Madrid fiche a Cristiano porque evidentemente Cristiano va a preferir siempre irse al Real Madrid si quiere regresar a un equipo, ya lo intentó el año pasado, pues este año lo vuelve a intentar de esta manera tal vez con Jorge Méndez presionando lo mismo que hizo con el Manchester City el año pasado como de, bueno Cristiano puedes regresar al United, vamos a decir que vas al Manchester City que realmente si tuvo una propuesta, si el Manchester City y Guardiola sí lo quisieron y Cristiano cuando vio que el United también le hizo la oferta dijo, bueno no importa voy a ganar menos acá, el City me ofreció más, es mejor proyecto pero es mi Manchester United yo soy de este club, lo mismo pasa con el Real Madrid si ven que de verdad está muy cerca de cumplirse eso porque realmente si contemplamos que Cristiano se va a bajar el salario, sí podría llegar al Barcelona o sea no sería algo extraño ver a Cristiano pudiendo llegar, o sea con la posibilidad económica de llegar pero amigos es que el problema grande es que en esta ocasión me da miedo que el Real Madrid y Florentino Pérez con el ego que tiene Florentino y con lo que sabemos que odia a Cristiano lo vuelva a rechazar, o sea que no funcione esta estrategia y al final un Cristiano al estilo Johan Cruyff por ejemplo que al final de su carrera justamente con 37 años y se los conté a Johan Cruyff el Ajax lo trató mal, lo trató como de ya estás acabado y después de eso se fue al Feyenoord, ganó la liga con el Feyenoord y fue como para callarle la boca a los directivos del Ajax entonces me da miedo que veamos una circunstancia en la cual Cristiano diga pues no voy a cometer el mismo error que cometí con el United de no irme a Manchester City donde puede haber ganado más y se vaya al Barcelona yo espero que eso no pase, o sea, creo que conocemos al Cristiano creo que no lo haría, creo que Cristiano ama demasiado al Real Madrid creo que su club realmente es más el Madrid que hasta el Manchester United y si no quiere traicionar, supuestamente como muchos han dicho o como el mismo Manu Sainz dijo que se iría al Bayern Múnich para no competir con el United directamente en la Premier pues no habría razones para creer que se va a ir al Barcelona sino que lo está usando para volver al Madrid forzando un poco que Florentino Pérez lo quiera y que está Ancelotti yo por mí, siempre se los he dicho la mejor opción para mí es que regrese al Madrid aunque no gane ni un solo título con Ancelotti para mí no vale nada eso de criticar al entrenador voy a seguir defendiendo a Ancelotti no me importa que no gane ningún título, quiero a Cristiano ahí porque sé que el próximo año lo puede ganar y ya vivimos esta situación antes cuando estaba Mourinho era apoyarlos hasta el punto en el que Mourinho ya no convencía más pero llegó Benítez, se critica a Benítez pero cuando estaba Zidane y a nadie le convencía llegué a hacer hasta videos diciendo se gana la Champions este año cuando todos decían que el PSG que iba a perder al Madrid contra el PSG hice también ahí videos fue justo cuando estaba empezando este canal de no, el Madrid va a ganar va a demostrar entonces es eso no es una cosa de ay, si no gana el equipo de Cristiano culpa del entrenador no, son circunstancias diferentes cuando de verdad es la culpa del entrenador a cuando de verdad el equipo tiene el potencial para ganar y simplemente están yendo las cosas mal por un rato pero van a mejorarse después entonces no siempre se puede ganar aunque tengas a Cristiano, a Messi, al que sea no siempre se puede ganar y evidentemente creo que me preocupa un poco que Cristiano al final sí que se llega a contemplar en su cabeza irse al Barcelona porque Barcelona demuestra quererlo más y viendo que ya no está Messi ahí y que él diga yo puedo demostrar aquí y se cumpliría al menos algo que les he dicho si termina llegando Cristiano que Cristiano es el mejor si estoy en el Barça por más que yo no sea el Barcelona yo lo reconocería como el mejor evidentemente no puedo apoyar tanto que Cristiano vaya al Barcelona pero yo simplemente espero que no vaya ahí que sea una estrategia y que más que una vuelta al Madrid es lo que más me gustaría ojalá Florentino Pérez diga ok, ya ganamos la Champions pero sin ti vuelve la despedida o sea Cristiano nunca debió haberse ido del Real Madrid entonces yo espero simplemente eso que Florentino Pérez diga que vuelva el hijo pródigo a casa y listo amigos espero les haya gustado ustedes pongan acá abajo que piensan si creen que solamente es una estrategia para irse al Real Madrid otra vez una última oportunidad de buscar regresar al Madrid y si no ya irse a un Bayern Múnich más tarde subo video del Bayern Múnich y en mi otro canal voy a hablar de la Juventus así que pues ustedes pongan abajo que piensan de esto si piensan eso o si de verdad creen que pueda llegar al Barcelona mañana parece que está la información con Manu Sainz así que mucho ojo con eso y pues nada amigos espero les haya gustado recuerden seguirme en Instagram y Twitter no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video ¡Sí!